... Luis, bueno, la primera pregunta. Ayer el plantel de Deportes de Muco votó por paro, por continuidad del campeonato o por término del mismo. Buenos días. Buenos días. La verdad que no lo llamaría paro, no lo llamaría término del torneo, no lo llamaría de ninguna forma que sea algo conflictivo. Solamente que no están los recuerdos para jugar un partido de fútbol. Un evento deportivo no se puede llegar a cabo. Se manifestó así durante la semana pasada los equipos que jugaron o que intentaron jugar. Había pasado con la primera vez, que no se acuerden mucho, pero es compartido con Correloa. Correloa tuvo que viajar tres veces. Entonces no se estaban dando los recuerdos para poder jugar un partido. Entonces creo que eso es primordial en esta circunstancia. La seguridad nuestra como jugadores no estaba siendo validada. Nosotros aguantamos bastante para poder reanudar el fútbol. Siempre tuvimos la paciencia para poder... Nos derivaban horarios que no eran normales a las 11 de la mañana. Nunca habíamos jugado a las 11 de la mañana. Trasladaban estadios de un lugar a otro, cambiando el día anterior. Estoy hablando en general, no solamente de Deportes Temuco. Porque en realidad, a ver, también quiero dejar en claro que Temuco no ha pasado nada. En Temuco, en la gente, creo que estamos todos en la misma línea. Creo yo. Pero en otros clubes, no. En otros clubes amenazan a los jugadores. En el caso de Wander, Coquimbo se tuvo que arrancar con ropa de civil y tomar el búho de 30 kilómetros en otro sector. O sea, ¿puedes confirmar que han habido amenazas por parte de grupos violentistas? Totalmente. Y es lo que se habló en la asamblea. Han habido, entonces, el caso de Antofagasta, el caso de Iquique. No lo tocaron de Colo-Colo, pero creo que sí. La misma gente de Colo-Colo fue la que entró al estadio de la Florida. Entonces, fueron varios actos de violencia que hoy día no se nos están dando los resguardos posibles como deportistas y como agentes que somos casi principales en un partido de fútbol. Entonces, creo que eso no estamos para poder jugar, creo yo. Y creo, y así lo determinó el gremio, para poder enfrentar un partido. ¿Crees que se equivoca Gamadiel García? Porque ya las declaraciones de él fueron que era por el tema social. ¿Crees que se equivoca al no ser transparente y decir que claramente hay amenazas más que sea para apoyar el movimiento social o lo que ocurrió el otro día en específico con la barra de Colo-Colo? No escuché las declaraciones de Gamadiel García. No sé si habrá sido por un tema social, pero lo que sí, más allá de eso, no hay resguardos policiales, es lo que se conversó. El discurso de él no lo escuché, entonces no podría darte un argumento de lo que dijo él. Él es el vocero nuestro y nosotros no respaldamos lo que dice él. Y si él a lo mejor en algún momento se equivoca, lo tendría que corregir él. Nosotros sabemos lo que acordamos ese día en la asamblea, el día de ayer, para poder estar más tranquilos en la actividad. Porque al final, a ver, también que quede claro que los clubes, la gran mayoría votó para que también hubiera amparo, porque también los clubes no están siendo consecuentes con lo que está pasando hoy día a nivel social. No estamos para actividades deportivas, creo yo, por un hecho lógico, que la manifestación y todo el tema, y se van a seguir manifestando, yo creo, durante mucho tiempo más, a menos que hayan respuestas de parte del gobierno, creo yo. ¿Qué votas? Nosotros votamos que, no es que hubiera una votación de que si fuéramos amparo o no vamos amparo, nosotros votamos que no se está dando la seguridad para enfrentar un partido de fútbol, y eso fue una respuesta casi unánime de parte de todos, entonces... ¿Usted va a decir, pero lo conversaron en el plantel todos acá antes de que se viajara como fue? A ver, quiero dejar en claro que nosotros estábamos en la postura siempre de jugar. El plantel de Deportes de Muco siempre estuvo con la votación de jugar. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta de otra realidad, y esa realidad yo la manifesté a mis compañeros mediante un grupo que tenemos, y al manifestar ese tipo de realidades que a nosotros no nos está pasando, pero sí está pasando allá, todos decidimos que nos vamos con la gran mayoría de las cosas que están pasando, entonces todos tomamos la decisión de crear que no se está apto para jugar. No así en Temuco, que en Temuco, vuelvo a repetir, hemos tenido diálogo con la gente, con los hinchas, o con un hincha en especial que es uno de los líderes de la barra, acá a nivel club también, todos pensamos que acá se puede jugar, que no hemos tenido conflicto. No, no quiero dar nombre, pero alguien importante en la barra de los devotos, yo creo que más de algunos saben, y ellos tienen reuniones grupales, y ahí van a decir, probablemente hay un grupo de personas que no quiere jugar, o que quiere manifestarse, está perfecto, pero con la gran mayoría creo que ellos deciden jugar y quieren que el fútbol rueda en la normalidad, pero lamentablemente hoy día en Temuco puede que se den las condiciones, pero en otros sectores del país, créeme que no se están dando las condiciones. Y en esa dinámica de la conversación, digamos, ¿quiénes argumentaban por regresar? Entre ellos Católica, Entiendo, y algunos otros. ¿Qué argumentaban para sí volver a la competencia? ¿Pero de parte de quién, de los jugadores? Es que no te voy a decir nombre, pero había el club, la totalidad de los clubes, no quería volver a jugar, pero no quería volver a jugar, a ver, para que me entienda mejor, querían volver a jugar, pero no a toda costa, como lo que venía pasando en las últimas semanas, que nosotros estábamos dispuestos a jugar, pero al final estábamos yendo a distintos estadios, nos estaban cambiando los días, o sea, cambiando hoteles, cambiando, estoy hablando en general, para que se entienda, hoteles, estadios, y creo que volver de esa forma no era lo adecuado. Entonces, por eso todos estábamos en la decisión de no jugar, porque la NFP no estaba tomando una determinación, ellos se juntaron antes, y no tomaba la determinación, y nosotros estábamos ahí en el limbo de, ¿qué hacer? ¿Seguimos aguantando las cosas que están pasando? O decimos ya, pues muchachos, paremos la cosita, esto no es chacota, queremos, somos jugadores profesionales, nunca se había dado que nos hayan cambiado un partido de un lugar para otro, cambiar el horario, jugar a las 11 de la mañana, porque a lo mejor en ese día no había manifestaciones, que hubieran cinco carabineros, creo, en el estadio de la Florida, cuando no había mucha gente, imagínate un partido con la Colo Católica, que ellos creo que pronunciaron por querer empezar la fecha, tampoco se dio, entonces creo que ese tipo de cosas estaban pasando a nivel nacional, y todos decidimos al final por un tema de que no está apto para jugar, después que la NFP tomó su decisión de jugar. Pasó más por solidarizar, tal vez, con el gremio, ¿no?, con el gremio futbolista. Sí, totalmente. A ver, somos un gremio, somos personas las que están trabajando, a lo mejor ustedes han ido a las manifestaciones, ustedes es parte de, pero para nosotros ir a un partido de fútbol, hacer un espectáculo, donde tenés que estar mentalizado, tenés que estar físicamente bien, tenés que estar de mejor forma para enfrentar un partido, y estoy pensando en que no te llegue un piedrazo, en que un compadre no salte a la cancha, en que tu familia que está en la gradería esté bien, porque capaz que amenacen a tu familia, que es lo que ha pasado en algunos clubes, por eso se toma la determinación de decir, ya basta, ya paremos un poco y veamos la solución real para esto, porque hemos estado aguantando durante, yo creo, tres semanas, hubo argumentación también de que no se estaba dando el tema de, o sea, se había querido jugar durante mucho tiempo nosotros de parte nuestra, pero hoy día, dependiendo de la resolución de la NFP, nosotros decidimos no jugar. Para que quede claro, perdón, el tema de las presiones que tú apuntaste, te refieres precisamente al entorno, ¿no?, barristas fundamentalmente, a esas presiones que te referías, o también directivas de pronto para volver a la competencia. No, 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 es que lo que pasa es que, yo te repito, nosotros siempre tuvimos la tranquilidad o la paciencia para poder jugar los partidos, siempre, hasta que ya no se, yo pensé que después del partido de la Florida se habían suspendido la fecha y se iba a terminar el campeonato, por cómo se dio todo, porque toda la semana veníamos reviviendo el día a día, ya muchachos, en el día a día se va a ir y ver, se va a ver si jugamos o no, con la Florida todos pensamos si pasa algo, pucha, esperemos que no, para que siga el fútbol, pero se paró. Esta semana a lo mejor se quería hacer lo mismo, ¿y qué hubiese pasado si un partido se hubiese suspendido? En la B hay jugadores, hay equipos que deben fecha, si nosotros hubiésemos jugado hubiesen equipos que hubiesen debido cuatro fechas, nosotros no es que hubiesen quedado dos, se hubiese armado un problema mayor, creo yo. Lo que pasa es que ahí ya no compete a nosotros, nosotros, por eso te digo desde un principio, yo creo que de ahí parte nuestra decisión, el hecho de no exponernos a un problema mayor, a algo que no estamos esperando que lesionen a un jugador, que le tienen piedra a alguien o que afecte la familia de un jugador, que compañeros no puedan salir ni a la calle, o no puedan ir a ningún lugar donde nos puedan amenazar, creo que eso es nuestro papel. La NFP es la que decide si ellos quieren hacer un campeonato, como lo que se ha hecho en la Superliga, quieren que no haya descenso, que haya descenso, eso ya no nos compete a nosotros. ¿Pero lo aprueban, lo desaprueban, están de acuerdo, es una alternativa válida, dicen, bueno, van a acatar lo que la NFP decida, o más o menos, si es que les parece bien, o hubo otra alternativa de financiación de torneos, no sé. Esa respuesta sería irresponsable si te la doy, porque no hemos conversado ni con el plantel, ni el Cifu la conversó, no hubo ese diálogo dentro de la Asamblea, entonces creo que no nos compete a nosotros como futbolistas, nosotros estamos en un gremio donde tenemos que respetarnos nosotros mismos primero, y tenemos que estar muy tranquilos, o tenemos que estar tranquilos de lo que nosotros tratamos de hacer para que continúe el fútbol. Ya hoy día creo que no se dan las condiciones, y creo que el Ministerio lo ha manifestado así, de que no están las condiciones para dar un buen espectáculo. En ese sentido, si se termina el campeonato, ¿todos pierden algo después de que haya la opción de Asamblea? ¿Todo sea de tanto el económico como el deportivo? Totalmente, totalmente. Todos perdemos algo, pero yo creo que hoy día hay gente que está perdiendo más que el fútbol, hay gente que está perdiendo muchas cosas más, y a lo mejor si queremos jugar fútbol en un espectáculo deportivo, donde a lo mejor no vamos a aliviar un poco, a lo mejor, o capaz que no, esa carga, pero creo que todavía en el país están perdiendo algo, tanto los que estén enfrente como los que estamos acá, todos, y algo que como país está pasando, y no estamos ajenos a esa realidad. ¿Qué pasa en el interno? Porque, claro, hay fiestas que faltaban por jugar, a lo mejor más de alguno no venía con regularidad, en la última fiesta probablemente pudiera haber tenido un mejor desempeño y que a lo mejor termina en el costado. ¿Cómo se vive en el interno? Es que es complejo, es complejo el tema de a lo mejor las personas que no venían jugando, pero acá por lo menos ha habido una armonía, se ha manejado de buena forma de parte del cuerpo técnico, de parte de nosotros, los líderes dentro de la cancha también, tratamos de que todo sea más armonioso día a día, pero sabiendo que una semana o un mes no te iba a dar lo que tú venías ahí construyendo desde hace mucho tiempo, muchos jugadores nos sacamos la mugre, como se dice, por tener un buen año, por tratar de ascender, y eso no se pierde en un mes. Hemos jugado 7 u 8 meses, donde nos hemos sacado la gran mayoría o la totalidad, tratar de sacar el mejor rendimiento posible, y creo que eso no se pierde en un mes, creo yo. Mucha categoría de los compañeros tampoco, entonces vamos a tratar de que sacan los menos perjudicados posibles, todos vamos a tratar de ayudarnos en lo que queda, puede que quede un día, puede que quede una semana, puede que la NFP decida jugar, y tengamos que tener otra asamblea, quizás qué puede pasar, uno no sabe lo que puede pasar, pero la decisión de hoy día que tomamos como gremio está fuerte. Meme, tú lo decías que hay gente que está perdiendo algo de cualquier sector hoy, pero si lo miramos más a un par de meses, puede haber una desvalorización del torneo, puede haber problemas, de hecho se apresta una crisis económica, eso sí o sí va a perjudicar al poder adquisitivo de los clubes, también la posibilidad de que el fútbol chileno pierda cupos internacionales, o sea, afecta a gran escala a la actividad a la cual tú perteneces. ¿Crees que todo eso vale la pena? ¿En qué sentido vale la pena? ¿El decir que no queremos jugar? El apoyar, digamos, el tema de lo que está ocurriendo acá en Chile, o sea, como dices tú, es un apoyo a los movimientos sociales, pero eso también en el mediano plazo puede ser muy perjudicial para tu actividad. Es que, a ver, partamos la base que no sé si hay una... A ver, yo no sé quién para decir si hay un apoyo de las manifestaciones o no, a lo mejor podríamos haber manifestado en la cancha, puede haber sido de mil formas, el tema de lo que a mí me compete como futbolista, como capitán de Deportes de Temuco, como delegado de ir a hablar con el gremio, es que los resguardos no se están dando. Independiente de lo que pueda pasar a nivel país, nosotros, la seguridad nuestra es decir, ¿saben qué, muchachos? Ya puede pasar cualquier cosa en cualquier estallido del país. Y creo que eso a nosotros nos tiene que importar más que cualquier otro tipo de cosa que pase, porque nosotros estamos viendo por la actividad y si el día de mañana tenemos que cobrar menos, o tenemos que estar meses sin cobrar a lo mejor, porque a lo mejor el fútbol va a iniciar en dos años más. Es la consecuencia de lo que hoy día estamos viendo. Preferimos estar así que estar pendientes de que te puede llegar un piedrazo, o tenés que ir al hospital, o tu familia va a quedar sin un sustento económico. Entonces son altas las cosas que se pueden ver, pero hoy día nosotros estamos viendo el tema de la seguridad deportiva. ¿Tú crees que también ha faltado de parte del CIFU una condena más tajante a la violencia que ocurrió? ¿Por qué del CIFU? Por lo que ocurrió, por ejemplo, el otro día en la Florida. O sea, hay preocupación por la integridad de los futbolistas, cosa que me parece sumamente correcta, pero lo que está pasando a nivel país y que involucra también a esos grupos violentistas, ¿no crees que hace falta que Amadiel García al menos sea un poco más tajante condenar eso? Si le llega a pasar algo a un jugador de fútbol en un estadio, ¿de quién es la culpa? Transversal. A el FP, a la autoridad de... No sé, ¿quién es el ente regulador que regula tu integridad física en un país? La autoridad central. Ministro interior, yo creo, ¿no? Que haya cremineros, que haya un recuerdo posible. Cuando ustedes vienen a este recinto, ¿quién vela por tu seguridad? ¿O cuando van a un recinto deportivo? Entonces, nosotros... No sé si el CIFU tendrá la autorización o el poder para poder decir que... O poder frenar a todas las personas que hayan un conflicto. Pero una condena pública, ¿no? No sé si ellos estarán facultados para eso y no sé si estarán... Habrá leyes para eso, pero diría que tienen que regular una seguridad de un partido, ¿no es el CIFU? Creo yo. Fuiste muy sincero la vez pasada dado tu percepción de que no se iba a jugar. ¿Te acuerdas, no? Ahora percibo que el campeonato, por las circunstancias de todo lo que has comentado, no se va a volver. ¿Tú tienes la misma impresión? Que se va a tener que cortar... Se va a tener que cortar... Pero da la sensación de que no se va a jugar en el torneo. Está difícil. Yo creo que está difícil. No sé si no se va a jugar, pero está muy difícil. Porque la mayoría de los clubes decidieron no jugar. Fueron los menos los que votaron y no hubo un quórum para poder... Para poder llegar a que era más del 80% de los presidentes. Y porque los presidentes de primera valen doble. Entonces, aparte que ahora se formó el tema de que los futbolistas no queremos participar en un partido donde no nos sentimos seguros. Entonces, son hartos los factores que no quieren que vuelva el fútbol por un tema de violencia, de que haya lo menos dañado posible en esta actividad. Creo yo.